¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Con la grave sanción que le puede caer al Manchester City por las irregularidades detectadas por la Premier League en el fair play financiero el club inglés no solamente se está arriesgando a perder a su técnico Pep Guardiola el cual está muy decepcionado y a punto de presentar su dimisión como entrenador de los Citizen sino también perder a varias de sus estrellas como Erling Haaland o Kevin Debrin Pues bien, atención a esta noticia bomba de última hora Terremoto en Manchester Una fuente británica muy importante y muy cercana al City informa que Erling Haaland ya no está a gusto en Manchester y por la sanción que se enfrenta su actual club puede salir este mismo verano por una cláusula que tiene firmada su actual contrato La misma fuente asegura que el crack noruego ya informó de su disgusto a su agente Rafaela Pimienta que insinuó claramente en una reciente entrevista que su gran deseo es llevar al superdelantero noruego al Barcelona y la misma fuente va a más afirma que de esta manera se cumpliría el gran deseo del ex agente de Haaland ya fallecido Mino Rayola Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo